Vamos a ver Este sistema de ecuaciones 3x más 2y igual a 9 Igual a x más 1 partido 2 Dicen que lo hagas por sustitución Está eso ya, ¿no? Tú fíjate La y está despejada La pongo aquí Donde pone y, pongo este Chorizo Morcilla Lo veo, ¿no? Y ahora viene el truco ¿Ves? Ahí es donde te la lían Porque ahora, uno malo Haría esto Esto por esto, ¿no? Mal A ver, bien Pero mal Porque El 2 que está multiplicando Con el 2 que está dividiendo Se pueden simplificar Entonces Sí, tiene que salir lo mismo Lo hagas como lo hagas Tiene que salir lo mismo Vamos a hacerlo así ¿Vale? Y luego lo hacemos como yo te he dicho Hay que quitar denominadores No se quitan Se simplifican Yo lo explico así Aquí hay un 1 ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y 1? 2 Ahora tienes que multiplicar cada uno de estos por 2 ¿Vale? Al multiplicar 2 con 2 Se simplifica y queda 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué? 2 entre 1, 2 por 3X 6X 2 entre 2 1 por 2X más 2 2X más 2 Y 2 entre 1, 2 por 9 18 ¿Lo ves? Y me queda 8X igual a 16 ¿Así lo ves? Y ahora saco la I La I sería 2 más 1 partido 2 Y ahora lo hago Como lo hacemos los inteligentes Digo, 2 multiplicando 2 dividiendo Se simplifica ¿Vale? Me quedaría 1 por esto Que es X más 1 Me queda 4X igual a 8 Y X igual a 2 ¿Ves que sale lo mismo? Ahora, si a ti te lo han explicado así Pégate esto Hazlo así Ya está, no pasa nada Ya aprenderás los trucos cuando avance ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!